De 2023 a la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública ha detenido a 20 personas dedicadas al robo de vehículos por publicación por redes sociales. Se estima que al día se eliminan cuatro páginas fake, sin embargo, aún no hay denuncias. La dependencia estatal continúa con estas acciones para evitar fraudes, por lo que Daniel Iván Cruz Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, informó que continúan las acciones para detectar este tipo de operaciones que ofrecen unidades a bajo costo para que encontrarse con los interesados y despojarlo de sus recursos. Sin embargo, los afectados no presentan las denuncias, lo que obstruye las investigaciones y la detención de los responsables. Actualmente han sido identificadas dos bandas diferentes y una tercera que actúa de forma más violenta. Ante esto refieren que los afectados vienen del Estado de México, Hidalgo, Veracruz y recientemente la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.